El ministro de Deportes, Hernán Solano, autorizó ya a 28 federaciones deportivas, 30 guías sanitarias y seis versiones mejoradas para el cumplimiento de disposiciones sanitarias de entrenamiento y uno de competición para atletas de alto rendimiento, tras la suspensión de actividades deportivas a raíz de la emergencia nacional por la pandemia. El jerarca detalló que todos los deportes se dividieron de manera individual y sin contacto, con excepción del fútbol de primera división masculino, el cual está habilitado para competir a puerta cerrada y sin espectadores. Aparte del fútbol que dispone desde semanas atrás de guías para entrenamiento y competición, las disciplinas autorizadas para entrenar de manera individual son tenis de campo, natación, tiro olímpico, gimnasia, golf, surf, ecuestre, atletismo, hockey, béisbol, motociclismo, tiro con arco, ajedrez, triatlón, tenis de mesa, billar, esgrima, heterofilia, voleibol, sala y de playa, además de patinaje. En tanto, los deportes que pueden practicar de manera individual sin contacto son taekwondo, porrismo, baloncesto, judo, boxeo, triatlón y karate. El jerarca deportes indicó que uno de los principales objetivos de las guías autorizadas es la preparación de los atletas de alto rendimiento, que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio y también la reactivación del deporte como actividad física y mental.